Alguien me preguntó de qué estábamos hechos los seres humanos. Para dictar una conferencia en una universidad, decidí llevar una naranja al escenario como una propuesta académica para mi clase. Abrí la conversación con un brillante joven que estaba sentado en la primera fila y le pregunté, si exprimo esta naranja tan fuerte como yo pueda, ¿qué puede salir? Me miró un poco sorprendido y dijo, profe, por supuesto, un delicioso y dulce jugo de naranja. ¿Y no podría salir un jugo de manzana? No, profe, está loco, no puede salir jugo de manzana y yo. Entonces, ¿podríamos de pronto tener zumo de limón? Ni riesgos. ¿Qué resultaría de exprimir una naranja? Pues jugo de naranja, obviamente, profe, ¿por qué? Porque sale jugo de naranja cuando exprimo una naranja. Es una naranja y produce jugo de naranja. Ahora, asentí con la cabeza y le dije al joven, lo que acabas de expresar es verdadero. Ahora, te pregunto, supongamos que esta naranja no es una naranja, pero eres tú y alguien te aprieta, te presiona y te dice algo que no te gusta. Alguien te ofende. ¿Qué sale de ti? ¿Sale ira? ¿Sale odio? ¿Sale amargura? ¿Por qué crees que aparece esto? Y la respuesta que dio el joven fue, porque eso es lo que hay adentro de todo su profesor. Y esta es una de las grandes lecciones de la vida. Lo que sale de ti cuando la vida te aprieta, cuando alguien te causa dolor, cuando alguien te ofende, puede ser ira, puede ser dolor, puede ser miedo, porque es muy posible que eso sea lo que hay dentro de ti. No importa quién te contraiga, quién te maltrate, tu madre, tu padre, un hermano, tus hijos, tu esposa, un amigo, un jefe. Si alguien dice algo de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro solo depende de ti. Y esa es la lección. Cuando alguien presiona y sale amor, es porque eso es lo que te has permitido dentro de ti. Hoy hay una naranja para ti y para mí. Ahora tenemos que reflexionar sobre lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de mí. Por la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros expresamos es lo que hay dentro de nosotros mismos. Y nos dio un ejemplo vivo Dios a quien lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal. Y solo de él salió amor. Intentemos llenarnos de amor cada que nos sea posible y no nos equivoquemos. Si te tomaste este tiempo para disfrutar este video y estás lleno de amor, por favor compártelo. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.